Johnny Fields grabando en vivo señores, porque viene sonando ya en el escenario Los amicumbias son los bailos, les graban los Johnny Fields Porque son los gracias, Johnny Fields, son los gracias Son los mayores que chaman a bolsitos Johnny Fields Gracias por haberme amado, por haberme brindado tu amor, tu ternura, tus besos Gracias por tu brazo y tu mente, ya que lo que hiciste, yo solo fue fuego Y a ver lo que haces, llegó conmigo Miente, si vistes que no, si ves que no fue conmigo, nadie me acostumbrará tus besos Quiero, que no nos sentas que las encerranas, llegamos conmigo y llorando el soñido No gritan, no Y esa nueva la bomba de la vida No me maté de darte llorando Solito Que te amo, yo te pego, yo le grito A mí se le cae y me está mojado De caer Esa no era la forma de decir que no me maté de darte llorando Solito Que te amo, yo te pego, yo le grito A mí se le cae y me está mojado De caer Solo bailalo, discupio sabrosa Esa es la escena del Príncipe Pegando fuerte ya señores Y así no Romeri Meléndez Fabián Meléndez, su fuerte abrazo Somos Buena Luis de Alcedo Mucho cariño Jessy Marachita Déjeme solo con mi dolor Hoy quiero tomar porque no estás Y si siento pena Si voy a salir Nadie me acaso Por favor No te encontraré Al despertar Sabes que te quise De verdad No quiero mi caja Seguro me ama Hoy quiero tomar Para olvidar Suena la cumbia Saludos a señores La cumbia norteña Muñoz Ay, 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 ay Ay, 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 ay No te encontraré Al despertar Ay, 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 ay Ay, 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 ay Nadie me devuelve Por favor Olvida Olvida Hoy quiero tomar para olvidar, olvidar, Belén desolvidar Hoy quiero tomar para olvidar Porque nunca sabrá cuando te quise, cuando te amé Rey nervosa, preciosa, mamita de mi corazón Suena la cumbia Jhonny Bills Nunca sabrá cuando te quise Nunca sabrá cuando te amé de amor Me enamoré de ti, perdí dame mi amor Pero que más sufrió mi corazón Qué lindo fue soñar contigo Una ilusión que no le avisaré Eres culpable tú, por el asentir Romerí No te arreglará, Belén desolvidar Eduardo Marcavita Buenas, Kupi, Buenas, Kupi, con mucho cariño Llegui, Llegui Llegui ¿Dónde está la gente del norte del Perú? ¿Dónde están los norteños? Los amigos del sur Sácame la cerveza Buenas, Pelau Con mucho cariño y su amor Buenas, Pelau Buenas, Polsito Con mi cosa, Polsito Johnny Films Producciones Chiquito Con mucho cariño Fregas el negro Fuera Voy a tomar No quiero que al morir Este sabor No llamo No llamo No llamo Porque nunca Si se va Te corre la voz Y este amor A mí no van a olvidarte Quiero vivir sufriendo Y no olvidaré La verdad es todo Quiero morir Quiero apagar mi dolor Y sabe cuánto te quiero Sabe cuánto te amo Y razón Por qué no hay más amor Voy a tomar No van a olvidarte Voy a tomar No van a olvidarte Voy a tomar No van a olvidarte Voy a tomar Solo para Gisela Hola, Pelau Soy Pelau No van a olvidarte No van a olvidarte No van a olvidarte Alecita Gisela De Alcita me alegre Buenas cumpleaños Voy a tomar Veneno Para olvidarte Voy a tomar Veneno Para olvidarte Voy a tomar Veneno Para olvidarte Y a tomar Veneno Para olvidarte Voy a tomar Veneno 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 Para olvidarte A ver chicas Sela